Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno, he puesto la cámara un poquito más atrás para que no se vea tanto mi ojo malévolo, sigo pareciendo que estoy bizca, no estoy bizca, o sea, de verdad, no suelo tener demasiados complejos, pero bueno, sé que esto se va a ir, está mucho mejor, aunque no os lo creáis, está mucho mejor, de verdad, pero está siendo un suplicio, en fin, ya está, no pasa nada, es algo estético, no me duele, no me molesta, pero, en fin, de verdad, mi vida es un cuadro en sí mismo, en fin, para si no lo habéis visto, tengo un TikTok, ya os lo dije, os dejo el link para saber qué me ha pasado, pero ya os digo que fue una resaca un poquito que se me fue de las manos. Bueno, en fin, el caso del que os vengo a hablar hoy es un caso muy fuerte, ya sabéis que a mí los que los que voy a resolver me gustan mucho, son de mis favoritos, pero de este caso en concreto es que no hay apenas información, y es un caso muy, muy extraño, así que me encantaría que me dejarais en los comentarios qué es lo que pensáis. Es un caso que tiene que ver con Polonia, o sea, que si el inglés y el francés se me dan mal, el polaco, o sea, como podéis imaginar, así que si hago un polaco por viéndome, pues ya os pido perdón de antemano. Ya sabéis que tengo una cuenta de Ko-Fi por si queréis hacerme una pequeña donación en forma de imitarme a café para que este canal siga creciendo, ya que YouTube últimamente me tiene un poquito de manía, así que no me enrollo más. Bueno, sí, suscríbete y todas esas cosas, ya te digo. Sígueme en Instagram, que no me seguís en Instagram. Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Este caso, como os digo, ocurre en Polonia en 2017. Nuestra protagonista es Magdalena Zuck. Yo creo que se pronuncia así, pero vete todos a ver. Bueno, en el caso, esta chica, pues venía, provenía de una familia no demasiado humilde, o sea, no estoy hablando de gente pobre, pero que no tenían, no se podían dar lujos, ni mucho menos. El padre de Magdalena, además, había superado, pues, problemas con la bebida y gracias a toda la familia, pues, se pudo ayudar en el problema de este hombre y lo había superado. Magdalena, en un principio, como que le costaba un poquito estudiar y todo esto, pero al final acabó estudiando para ser esteticista, pero se dio cuenta de que igual era un trabajo que no podía, no ganaba demasiado, así que decidió poner todo su empeño y trabajar, bueno, estudiar para ser nutricionista y acabar montando su propia consulta. Para el año 2017, la verdad que era una chica, pues, emprendedora, que le iba bien en los negocios, llevaba mucho tiempo, se podía hacer vacaciones porque dedicaba muchísimo tiempo a su trabajo. Además, como estáis viendo en fotos, la chica es espectacularmente guapa. Y, además, este año 2017 se acabó de coronar porque conoció al que fue su pareja, Marcus, un chico que, además, la apoyaba en todo y potenciaba, ¿no? Un poco la luz que ella tenía, que tenía de por sí ya Magdalena. El caso es que Magdalena, como se estaba acercando el cumpleaños de Marcus, pues, ya le quería hacer un pedazo de regalo. No sabía muy bien qué hacer, entonces pensó, bueno, a mi novio lo que le encanta es la cultura egipcia, a mí también, por cierto. Y, pues, yo creo que lo que voy a hacer es hacerle un súper regalo. Así que, con la ayuda de su padre, pudo coger un viaje de Polonia a Egipto con todos los gastos pagados, en un resort, con un montón de excursiones para ver las pirámides, o sea, todo pagado, todo pensión completa, todo fantástico. Pero lo que decidió hacer fue no decirle nada hasta un día antes del viaje. Ya os digo que si estáis pensando hacer eso en algún momento, no hagáis eso, ¿no? Digáis un viaje internacional, es internacional eso, ¿no? Bueno, internacional, un día antes, por favor, que pueden pasar cosas muy chungas. El caso es que hizo así el día de antes, le dijo, oye, Marcus, que nos vamos mañana a Egipto. Y, claro, estaban emocionados, pero Marcus hizo así, un momento dijo, wait, 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 o sea, espera porque creo que mi pasaporte está caducado, efectivamente. Su pasaporte estaba caducado de una semana, solo una semana. Así que, tanto él como ella, empiezan a hablar en los consulados, tanto el de Polonia en Egipto como el de Egipto en Polonia, pues hablan con un montón de sitios, con la compañía aérea, con todo, con todo, con todo, porque realmente hacía muy poquito que se le había caducado el pasaporte. Y, además, bueno, intentaron pedir cita para intentar cambiarlo en ese mismo día, pero todo fue en vano, o sea, no les dieron ningún tipo de solución, así que Marcus no podía volar. Incluso lo que hicieron en un principio fue hacer un comunicado por Facebook diciendo si alguien quería esos billetes y este viaje, porque estaba todo pagado. Pero estamos diciendo que Magdalena, en este caso, no era una chica famosa, o sea, no tenía millones de seguidores. De un día para otro es un poco complicado que la gente acepte algo así. Entonces Magdalena se sentía muy mal, porque además su padre había puesto la mitad del dinero para hacer este viaje. Entonces dijo, oye, mira, Marcus, hijo, tú no te puedes venir conmigo, pero yo llevo un montón de tiempo sin hacer unas vacaciones, así que me voy yo sola. A Marcus no le hacía demasiada gracia esto, porque al final es una cultura completamente diferente y vete tú a saber, ¿sabes? Pero tampoco le iba a obligar que no fuera, así que dijo, bueno, ten cuidado, ten comunicación todos los días conmigo y bueno, pásatelo bien sin más, ¿no? Marcus acompañó a Magdalena al aeropuerto, pues le repitió otra vez que por favor que le explicara todo lo que estaba pasando y que si tenía cualquier problema, que por favor que llamara por teléfono. Como os digo, este viaje era programado, o sea, estaba todo programado, era por agencia y la persona que se iba a encargar de los traslados desde el aeropuerto al hotel y de encargarse de hacer todas las excursiones era Mahmud. Mahmud era pues un chico de la zona, era egipcio y él pues ya os digo, era un guía. La cosa es que le viene a buscar, el chico muy majo desde el primer momento y ya en el propio coche del traslado, Magdalena se puso en contacto con Marcus y pues con su familia y de alguna forma le presentó a Mahmud. Entonces Marcus habló con Mahmud y le dijo, oye, mira, por favor, cuida de mi chica, no estoy ahí, no tiene por qué pasar nada, pero bueno, es una cultura diferente, un país diferente, ella nunca ha viajado sola, cuida de ella. Y Mahmud le dice así, si no, tú no te preocupes que ya va a estar en buenas manos. La cosa es que llega al resort, era súper chulo, ya os digo, podía beber, comer todo lo que quisiera y tuvo que estar una horita o una cosa así antes, o sea, en el resort, en la piscina, antes de entrar a las habitaciones porque todavía no podía hacer el check-in. Ya bueno, ya sabéis, lo típico de los hoteles, ¿no? El caso es que, bueno, ella estaba bien, estaba en la piscina, pero una vez hizo el check-in, ella empezó a cambiar su comportamiento, no sé, como una chica, ella era una chica normal, quiero decir, no, en principio no le pasaba nada, no se comportaba de una forma rara, una chica normal y corriente con su trabajo, o sea, no llamaba la atención por nada especial, nada más que era una chica muy guapa. El caso es que ella empieza a comportarse de una forma un poco errática, de vez en cuando como que alzaba mucho la voz, como que gritaba mucho y decía cosas un poco sin sentido, pero luego pues se callaba y se quedaba como un poco así, ¿no?, pensativa y eso iba pasando todo el rato y la gente de lo que era la piscina y tal empieza a quejarse. Magdalena comenzó a llamar a su familia por FaceTime y les empezaba a decir cosas sin, o sea, decía cosas muy extrañas y sobre todo era como si Magdalena pensara que sus familiares estaban en Egipto, le decían, venía por mí, luego se reía, luego lloraba, o sea, algo muy muy raro. Si esto te está pareciendo raro, te voy a contar una cosa que es todavía aún más rara, y es que todas estas llamadas que estaba haciendo Magdalena, que eran bastante sistemáticas, o sea, llamaba muchas veces a su familia, se estaban haciendo desde el móvil de Magmut, porque no se sabe por qué el móvil de Magdalena pues no lo utilizaba, ella no llamaba, estaba operativo, recibía llamadas, pero ella no llamaba nunca con el móvil, con su móvil, todo era con el móvil de Magmut. La cosa es que esto empieza a empeorar, cada vez peor, cada vez el comportamiento de Magdalena era peor, esto fue así un par de días, hasta que en una de las ocasiones ella amaneció con el albornoz del hotel en la puerta de uno de los huéspedes, en forma fetal, se puso como cobijada en el hueco de las puertas de las habitaciones, que está como un poco metida para adentro. Entonces tú imagínate un huésped random del hotel que abre la puerta de su habitación y se encuentra ahí justo pegada a la puerta, una señorita ya adulta con un albornoz puesto, como ida, como dormida, no se sabía si estaba, no sé, si estaba desmayada, entonces lo que hace este señor es hacerle un vídeo a esta chica y mandárselo al hotel para decirle, oye mira, que encima que esta chica no para de chillar y comportarse mal, que es que encima ha aparecido aquí. Entonces claro, la gente que se pensaba que esta chica estaba hasta arriba de tomarse sustancias. La cosa es que todo llegó a un punto tal que incluso el hotel quería que esta chica se fuera, que Magdalena se fuera porque se estaba comportando muy mal y no la echaron gracias a Magmut. Lo que, hablando Magmut con la familia de Magdalena, llegaron a la conclusión de que lo que tenía que hacer era llevar a esta chica a un hospital. Vete tú a saber si, yo qué sé, si se había comido algo mal estado que le había afectado a la cabeza, si le habían metido algo en la bebida, no sé, la tenían que llevar a un hospital. Cuando la llevan al hospital, cuando Magmut la lleva al hospital, lo que el hospital dice es que esta chica tiene un problema mental y que en ese hospital no la pueden tratar. Así que, se marcha. Bueno, total, que con toda esta movida, la familia estaba muy preocupada y ahora viene un punto un poco controvertido. Yo, aquí, es una cosa que yo no acabo de entender. A ver, entiendo que desde Polonia a Egipto quizás no es un viaje muy normal y que no hayan demasiados vuelos. Pero, lo que tampoco entiendo es por qué la familia... O sea, Marcus tenía el pasaporte caducado. Pero yo no, o sea, yo claro, sé que aquí en España pides cita y enseguida te lo hacen. Incluso puedes pedir cita en otras ciudades por si no tienes cita para ese mismo día en tu ciudad. Entonces, tampoco sé cómo funciona en Polonia. Pero lo que me parece extraño es que ni siquiera los padres o algún amigo, yo que se hiciera el esfuerzo de coger un avión para marcharse a Egipto para recogerla. Es una cosa que no entiendo. Y tú me vas a decir, Jolín Marta, ¿por qué es dinero? Sí, pero te voy a contar ahora que lo que hizo la familia fue, como no encontraban a nadie que pudiera ir a Egipto, pero ya no digo el novio que tenía el pasaporte caducado, que yo creo que lo podía haber renovado, pero bueno, sino que ni los padres ni nada pudieron ir. Entonces, lo que decidieron hacer es pagarle un billete de vuelta enseguida, lo antes posible, a Magdalena y otro a Mahmoud, que era la persona que estaba ahí y que, en teoría, confiaban en él. Lo que pasa es que, como os digo, entiendo que de Polonia a Egipto no sea un viaje demasiado común, aunque fuera en 2007, que esto es que hace nada, y tardaba como un par de días más en que llegara el día del viaje. El caso es que, a partir de este momento, a partir del momento en el que Magdalena vuelve al hotel, ya tiene la noticia de que su familia ha pagado el billete y que también va a pagar el billete de Magmoud, el comportamiento de Magdalena es tres veces peor. O sea, está completamente desatada, ríe, llora, intenta pegar a la gente, tiene un comportamiento fatal, fatal, fatal. La familia recibe 55.000 llamadas de ella, todo, todo muy mal. Magmoud, que se estaba encargando todo el rato de estar hablando con el hotel para intentar que no echaran a esta chica del hotel, pues lo que hacía era retenerla en la habitación, porque si salía de la habitación, pues se empezaba a comportar de una forma muy extraña. La cosa es que llegamos al día que ella tenía que coger el avión. Bueno, resulta que ese día parece que Magdalena estaba más tranquila. Tenía un comportamiento extraño, pero quizás como los primeros días, ¿no? Llegan al aeropuerto y desde el momento en que ella se empieza a encontrar bien, de repente vuelve a otra vez hacer un espectáculo, empieza a comportarse de una forma muy errática, pues como una persona desquiciada. Entonces, evidentemente, en el aeropuerto, ya a punto de embarcar, le dicen, esta señorita no puede subir, no pueden subir y no la dejan subir. Pierde en la cara el avión por su comportamiento, o sea, es que era algo muy extraño. En este momento, Magmoud hace una llamada a Marcus, que por cierto, desde todo, desde el principio, Marcus estuvo con los padres y estaban todo el rato, pues en los FaceTimes hablando, preocupándose por su hija, porque de verdad que estaba siendo todo muy preocupante y temían por su vida, ¿no? Entonces, Marcus le dice que ha perdido el avión y le dice, por favor, ponme con Magdalena porque es que esto ya se está saliendo de madre, ¿qué vamos a hacer? No puede volver, hemos perdido mucho dinero, ¿qué está pasando? Entonces, hay un momento que están haciendo un FaceTime cuando parece que Magdalena recobra un poco el sentido. En ese momento, Marcus le dice, ¿qué te está pasando? Cuéntame, ¿qué te está pasando? Y entre líneas parece que Magdalena le dice, no tiene sentido que te lo cuente, porque no puedes hacer nada desde donde estás. Myszko, ya będę miał na to dowód. Ya to mam nagrywane na drugim telefonie. Powiedz mi, ¿qué se tam stało? Nie búj się, tylko mi powiedz, ya muszę to mieć nagrane. No no puedo hacer nada, no te estoy bien, no te estoy bien, no te estoy bien. Pero es que además le dice, Marcus le vuelve insistir en plan, díme lo que está pasando y ella dice, ¿qué está pasando? Entonces, claro, M es de Marcus, de Magdalena y de Mahmoud. Quizás se estaba refiriendo a Mahmoud. ¿Co se stało? Mów, powiedz śmiało, szybko, będziemy mieli to z głowy. M. ¿Co M? No, 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 no. Lo fuerte de esto es que cuando ella dice M, Mahmoud le coge el teléfono y le dice Marcus, tío, no te preocupes, yo cuido de ella, voy a ver qué hago. Y cuelga. Claro, es que es muy raro todo, eh. O sea, es que es muy extraño, pero es que, de verdad, aún queda más. Bueno, total, Mahmoud se lleva a Magdalena a un hospital que no era el hospital al principio, el que había estado, y en ese momento Magdalena está muy mal. Se marcha en una minivan, en una furgoneta, y le pide a algunos amigos suyos que la acompañen, porque en ese momento Magdalena está fatal, o sea, parece incluso que se quiere tirar del coche en marcha, o sea, cosas muy fuertes, no para de chillar, cosas muy locas. Llegan al hospital, ella está con una crisis muy fuerte, y en este momento, como os digo, esta chica estaba, o sea, Mahmoud estaba con más amigos suyos. A todo esto, tanto la familia de Magdalena como Marcus no sabían nada de dónde estaba esta chica. O sea, no sabían que estaba en el hospital, no sabían absolutamente nada. Y todo esto que os estoy contando se sabe por las cámaras de seguridad, por el testimonio de Mahmoud, que al final lo corrobora con las cámaras, y bueno, sí, por eso ya está. O sea, es que se sabe por eso, porque la familia no sabe nada. El caso es que en este momento tenemos las grabaciones del hospital, donde se ve a una chica muy mal, que parece además que quiere pegar a todo el mundo, o sea, muy fuerte, pero llaman muchísimo la atención unas imágenes donde está Magdalena sentada o tumbada en el suelo, y varios hombres que son amigos de Mahmoud que la rodean, ¿no? En un momento de esta grabación se ve como una de las personas se interpone entre la cámara y Magdalena, y parece que alguien de ellos, de este grupito de amigos de Mahmoud, le están dando algo a Magdalena. No se ve, o sea, es que es muy extraño que esta persona justo se ponga en este momento bloqueando la cámara de seguridad. En este momento, y según el testimonio posterior de las investigaciones de las enfermeras, Mahmoud le pide, por favor, a una de las enfermeras que haga lo que tenga que hacer con ella, que la tranquilice, que le pinche lo que le tenga que pinchar, pero le dice, por favor, no le dejéis marcas en el cuerpo. A mí eso también me llama la atención, porque si al final una chica está en un ataque tan heavy, pues si le tienes que dejar una marca en el cuerpo es lo que hay, o sea, primero es su integridad mental, incluso física también, si un morado te puede salvar de que te dé una crisis súper chunga, te dé un ataque al corazón, pues chica, ¿qué pasa con un morado? No pasa absolutamente nada, ¿no? Total, que en este hospital no tienen psiquiatría ni nada, ni siquiera tienen esas típicas camillas que tienen correas para atar a una persona que tiene una crisis o mil millones de cosas, que no te tienen que atar solamente por eso, te atan por otras muchas cosas. El caso que no tienen esas camillas, entonces lo que hacen es atar a Magdalena con unas toallas. Entonces le ponen algún tipo de medicación y ya duerme un rato y se tranquiliza. La cosa es que en ese momento, al parecer, Magmut se había marchado, pues igual con sus amigos, tomarse un café en el hospital, pues para ver si pasaba un poco de tiempo hasta que ella se despertaba, bueno, el caso es que no estaba. Y Magdalena se despierta en ese momento, habla más o menos, recordemos que ella pues hablaría inglés, no creo que hablas de polaco en Egipto, y habla con una de las enfermeras más o menos como puede, dice por favor, desatame, que estoy mejor, me encuentro mejor, por favor, quítame. Entonces la enfermera no estaba muy... O sea, le daba como un poco de miedo porque de verdad que esta chica estaba fatal. Y al final, pues insiste tanto Magdalena, pues al final la desata. Y al principio parecía que estaba todo bien, o sea que pareciera estar bastante tranquila, pero según la enfermera, dice la enfermera que le hablaba con algo, con algún tipo de arma. Eso no está comprobado, ni en ese lugar había ningún tipo de arma que pudiese utilizar para eso, pero quizás, pues la enfermera por el miedo, por el susto, por todo lo que estaba pasando, pues vio mal. O yo que sé, que cogiera, yo que sé, una jeringuilla o algo así. Pero Magdalena comienza a gritar a la enfermera y le empieza a gritar que se vaya para atrás, que se vaya para atrás, que se vaya para atrás, que la deje en paz, que no le toque nadie. Y lo fuerte de todo esto es que en esa habitación donde ella había estado durmiendo sedada, había una ventana. Mientras ahuyentaba o alejaba de alguna forma a la enfermera, comenzó a abrir la persiana, bueno, como el típico estor, ¿no? El típico del hospital abre la ventana y sin pensarlo dos veces se tira por la ventana. Y aquí también hay otra controversia, porque era un segundo piso que al parecer era como un tercer piso, el típico cero, uno y dos, y Magdalena cayó de costado, cayó, se dio en las cien. A todo esto quiero recordar que la familia no tenía ni idea de nada, o sea, no tenían noticias de ella. La cosa es que evidentemente recogen a Magdalena, tiene toda la cara, toda la parte de aquí al lado, reventadísima, pero sigue con vida. Se la llevan a otro hospital especializado y en menos de un día pierde la vida. ¿Por qué os digo que también es controvertido? Bueno, pues porque en teoría cuando una persona se tira de la forma que había dicho incluso la enfermera, de una forma tan rápida, ¿no? En plan, ahora mentalmente tiro, lo más normal es que caigas de cabeza, de cabeza de frente. Si es verdad que te puedes dar la vuelta, pero es extraño que cayera justamente de lado. Daba la sensación de que en el momento en el que esta chica se tira, igual no tenía consciencia, porque parecía que se había caído como la tira, ¿no? Haces así y se cae así. Claro, tampoco se podía saber porque estaban vendidos a los testimonios de la gente. Lo único que se tenía claro es que Magdalena había perdido la vida, que era algo muy fuerte, que esta chica haya perdido la vida. Al final Marcus les da la noticia a la familia, o sea, imaginaros el shock, o sea, eso fue muy fuerte. Le hacen una primera autopsia a Magdalena estando en Egipto y no se le nota ningún tipo de sustancia ilegal en su cuerpo, al parecer no tenía nada de eso, pero sí es verdad que se hace una autopsia como muy rápida y básicamente se dice pues nada, que ella tiene todas sus facultades bien y se tira sabiendo lo que estaba haciendo, cosa que evidentemente es un poco, no sé, aventuras a decir algo así, no lo veo yo muy normal cuando en las propias cámaras está viendo que el comportamiento de esta chica no era normal. Una persona no se comporta así. La cosa es que la familia que está completamente destrozada, Marcus, todo el mundo está fatal, lo que hace es pues pagar un dineral para poder repatriar el cuerpo de Magdalena y volver a hacer una segunda autopsia en su país, pero la repatriación cuesta muchísimo, tardan muchísimo y evidentemente estamos hablando de un cuerpo que se va deteriorando. Cuando el cuerpo de Magdalena llega a Polonia lo que pueden hacer, la autopsia que pueden hacer es muy leve, no se puede, es una cosa que no entiendo, o sea, no se especifica porque de este caso hay muy poca información, ¿vale? Pero no se especifica, por ejemplo, cuánto tiempo pasó el cuerpo de esta chica en Egipto, pero lo que yo no entiendo, por ejemplo, es, tío, no está en una nevera, me explico, o sea, no está el cuerpo de esta chica en una nevera porque no se especifica si a esta chica le hicieron algún tipo de abuso, no se especifica si a esta chica de verdad le hicieron una segunda prueba de toxicología, tampoco eso se dice, o sea, como que faltan un montón de detalles que no se dicen y que parece que incluso es el propio gobierno de Egipto que no quiere hablar de esto, porque la familia de Magdalena contrataron un investigador privado que yo vuelvo a repetir que esta familia no era rica para nada y esto era muchísimo dinero que tuvieron que invertir para que este esclareciera esto, estamos a 2022 y se sigue, o sea, es que además de que este caso, no sé vosotros, pero que yo no lo conocía, que este caso me lo ha recomendado una seguidora, entonces, tío, es que por qué no se habla de este caso, bueno, como estáis viendo acaba aquí, esto es lo que se sabe de Magdalena, evidentemente, yo no sé qué pensáis, pero yo creo que Mahmoud tuvo algo que ver ahí, o sea, no me parece normal que desde el primer momento ya no utilizase su móvil, el tema de la M, el tema de la M me parece rarísimo, no sé, me gustaría que me dijerais en los comentarios, sé que ahora mismo os he dejado a todos en plan what, o sea, qué ha pasado, yo lo sé, yo lo entiendo, pero necesito comentar este caso, necesito comentar qué pensáis, qué no pensáis, es que estoy en shock con este caso, ¿qué? ¿ahora qué? ¿a que no vais a poder dormir? ya lo sé, bueno, en fin, espero que os haya gustado muchísimo este caso, gracias por la bella preciosa que me lo ha recomendado, de verdad, muchísimas gracias, me podéis dejar recomendaciones de otros casos en los comentarios, ya sabéis, seguidme en todas mis redes sociales y ya está, que ya sabéis que os como vuestra cara.